Yo soy Alan Arguello, soy precandidato del PRD al diputado federal por el cuarto distrito. Ok, ¿por qué quieres ser diputado por el cuarto distrito? Yo creo que es necesario que tengamos representantes populares que realmente nos representen en el Congreso de la Unión. Hace falta voces que preocupen por las manos sociales, por la clase trabajadora, por el sector turístico y no estén contaminando a Capulco con tanta propaganda y lejos de contribuir con el desarrollo turístico que se beneficien de manera personal. Creo que por eso y por muchas cosas más estamos convencidos de que en esta encuesta Alan Arguello es la mejor propuesta para el cuarto distrito. En cuanto a las... pues ya se acercan ahorita, es para la siguiente semana parece, sobre las votaciones internas, ¿no? Para elegir ya los candidatos oficiales. Vamos a manejarlo esto por un método de selección interna a través de encuestas. La encuesta es la que nos va a determinar más o menos cómo estamos cada uno de los aspirantes y desde luego a través de la encuesta se va a elegir el candidato por todos los nueve distritos federales en conforme del Estado de Guerrero. En este caso el cuarto distrito que abarca la zona urbana en Acapulco, que estoy convencido que Alan Arguello va a ser la preferencia entre la ciudadanía acapulqueña que nos ha visto, ha caminado con nosotros. Estamos en redes sociales, en Facebook. En este caso no estamos contaminando la ciudad, no estamos pegados en camiones, no subimos a los camiones, no estamos colgados en las bardas, nos dejemos a las casas, nos dejamos a la gente y estamos haciendo una campaña a ras de suelo, de puerta en puerta, de boca en boca, de amigo a amigo. Sabemos que era un gestor social que está interesado por las causas más humildes que son los guerrerenses y los acapulqueños. Desde hace 20 años hemos estado trabajando para lograr un proyecto idóneo que permita contribuir con la sociedad. Mi trinchera es esta, mi oficina es aquí adelante, le toca a los enfrente. Durante 14 años se está bonificando, hemos tenido la oportunidad de construir a través de la sociedad que ha sumado con nosotros. No manejamos el área pública, ha sido una constitución ciudadana durante casi 20 años, más de 20 años que ha estado político. Pues crea tu invitación para la gente que te va a ver a través de las redes sociales que vamos a hacer recursos. Mi invitación a la ciudadanía es que la apuesten a un nuestro joven, la apuesten a alguien que mezcla entre juventud y experiencia. 20 años que dicen fáciles, pero son muchos juventud lo que hemos contribuido. Ya me conocen, participo conmigo. Hoy hay gente que me conoce, van prácticamente por medio de lo que ustedes me permiten. Es decir, aquí estoy, voy a ser el diputado federal del cuarto distrito. Yo habito, mis amigos me apoyan, me conocen. Y es la voz de boca en boca, dice que Alan Arguello va a ser el próximo diputado federal por el cuarto distrito, alternando la boleta por Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Es un gran proyecto para Guerrero, un gran proyecto para nuestra nación. Y pues nuestro joven es porte al alba con Alan Arguello. Para finalizar, ¿cuál sería tu invitación para los demás precandidatos que también pretenden aspirar a Alan Arguello? Mi invitación principal es que se sumen, que hagamos un gran equipo, que hagamos un gran proyecto, Acapulco lo merece. Ya algunos han tenido la oportunidad de contribuir. Hoy nos toca a nosotros, que estoy convencido de que los compañeros y compañeras que están en la contienda son grandes todos, son profesionales, son excelente pieza para el PRD. Cualquiera de los aspirantes, que aclaro, cualquiera de los aspirantes que estamos en el cuarto distrito, gana al partido de frente, cualquiera. Pero en mi caso, gano obligadamente, que es la diferencia. Daremos los votos que Andrés Manuel requiere para, otra vez más, representar el triunfo en las últimas elecciones de 2012 con Andrés Manuel, la presidenta de la presidencia, con Marta Obezo, la senadoría de la República, y con su amigo Alan Arguello, diputado federal, distrito 4. Perfecto. Muchas gracias. A ustedes y a todos los que nos ven por cámaras. Gracias. Gracias.